No, yo no he hecho la portada de marca, aunque hace una semana os dije que así iba a ser la portada de marca un día de estos. Luego, que no os aviso las cosas, y yo os aviso de todo. La cosa es que estéis atento o no al lío. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? La semana pasada, en el directo de los jueves, hoy hay directo, por cierto, que no se olvida nadie, porque es que habrá gente despistada, porque hay gente despistada en la vida. Yo eso no puedo evitar. Hoy hay directo a las cuatro y media, como siempre, como cada jueves, quiero decir. En el directo de la semana pasada, en la última parte, en los últimos cinco o diez minutos, os dije atentos, porque o bien as, o bien marca, ahora, dentro de unos días, seguramente cuando acabe este tema de las elecciones y tal, nos dirá que el Real Madrid se conjura, se prepara para un doblete en no sé cuántos partidos y tal. Bueno, pues hoy la portada de marca no es justo eso, no te dicen que se conjura, no te lo vende como exclusiva, pero sí que te tira más o menos lo que os comentaba justo hace una semana. ¿Por qué? Pues porque me conozco a la prensa de arriba abajo, si sé lo que te van a contar. O sea, sabía perfectamente que, salvo que naciera una noticia de mercado muy importante, o el caso Negreira este, el Balsaguey, tuviera un episodio brutal, en los días previos al Real Madrid-Valladolid de Liga, que es este domingo, pues tendrían que sacar algo para salir un poquito al paso de todo. Y, pues aquí está. Era esta una de las opciones. No es que Killo Barrio sea un genio, que posiblemente lo sea, no te voy a decir que no, si lo soy, pues habrá que decirlo, sino que me conozco cómo funciona toda esta gente. Por lo demás, mucho mercado en las portadas. Hoy hay mucho mercado en las portadas. En Barcelona han pasado de tirar todos los nombres sabidos y por haberlos. Los Vito Roque, los Bernardo Silva, no sé qué tal. A decirnos ahora, no, es que a coste cero. A coste cero. Vamos a ir a por fichajes a coste cero. Lo que no te explican es por qué estaría interesado el Barça en hacer fichajes a coste cero. Pero eso te lo cuento yo ahora. Y en Madrid, el tema de Bellingham, que vuelve a coger temperatura, y mi sensación después de ver la portada del diario AS, es que Bellingham no va a venir al Real Madrid. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo, coste cero. Con las fotos de Íñigo Martínez y Kai Gundogan y Auba Mejan. Y dice Mundo Deportivo, Íñigo elige Barça y aceptaría ir cedido si hace falta. Ya hay un preacuerdo con el alemán, con Gundogan en este caso, y Auba busca la rescisión para venir. Además, el padre de Ansu Fati estalla, mi hijo merece más, quiere quedarse, pero yo pienso otra cosa, dice el padre de Ansu. Arriba, Barcelona 5, Roma 1 en la UEFA Women's Champions League. Manita y de cabeza, semifinales. Abajo, Luis Enrique responde y dice en Gijón, siempre hay buitres. No sé si fue en cadena Cope Gijón o en cadena Ser Gijón, algo de eso, pero bueno, que habló un poquito solo en la actualidad y aprovecho para meterle un palo a ciertos periodistas. Argentina 7, Curaçao 0, Messi suma 102 goles con la Luis Celeste con un hat-trick y Barça Alba a las 8 y media a sellar la ventaja de campo. En el play of Diario Sport estalla el caso Ansu. El padre del jugador amenaza con llevárselo del Barça. Estoy cabreado, no puede ser que juegue solo unos minutos. El club quiere reconducir la situación y Xavi pide paciencia al jugador que desea seguir. Arriba, fiesta en el Camp Nou. 54.667 espectadores acudieron al estadio para ver el pase a semifinales ante la Roma con goles de Rolfo, que marcó un doblete, Mappi León, Oshuala y Patrick Guijarro. Y ya abajo Luis Enrique pasa factura a los críticos. Siempre hay Alimañas esperando. Negreira reaparece y dice estoy de cine. Rompió su silencio en Alicante. Y Hatri de Messi y nuevo récord. Argentina ganó 7-0 a Curaçao. No miento si os digo que he tenido que buscar lo de Curaçao en Google. No sabía que era un país. La verdad, no sabía que era un país. De hecho pensaba que era que te curaban una herida en portugués. Así te lo digo. ¿Qué te has hecho? Me he caído y me he raspado la rodilla. Pues ven que te voy a hacer una Curaçao. Yo pensaba que era eso. Pero según dice Google, es una isla neerlandesa del Caribe. Por eso es fantástico. Pues Messi le metió una paliza a unos chavales ahí de Curaçao. ¿Te imaginas? Ahí en Curaçao. Que ni te habrás enterado de que existe el fútbol casi. Y de repente te llama y te dice Oye, necesitamos aquí a 25 chavales para convocar para un partido contra Argentina. Y el tío que estaba ahí en su casa viendo el canal de Miguel Serrano. Diría, a ver, bueno, yo me voy a ir. Que está Miguel Serrano. Aquí me está. Visto que guapo es Miguel Serrano. Me voy a ir yo aquí a jugar contra Leo. Bueno, pues ahí que se fueron cuatro amigotes. Y pues me alegro mucho por Messi, que he metido 193 goles a Curaçao. Por lo demás, Gundogan, Iñigo Martínez, Aguamellán. Falta el asterisco, que yo comento siempre. El de si la UEFA sanciona, tal, tal, tal. Bueno, pero ya lo sabéis. Pero esto sí que va más acorde a la realidad del FC Barcelona. La realidad del FC Barcelona no es Jara ni Mbappé, como dijimos ayer en una portada que la verdad es que me hizo, o sea, en una noticia que me hizo mucha gracia. O Bernardo Silva, o Vito Roque, o tal. Bueno, la realidad del Barça es que tienen que hacer un recorte porque necesitan sacar 200 millones de euros de donde sea. La realidad del Barça es que si la UEFA le sanciona sin jugar competición europea, el volumen de ingresos va a caer una barbaridad. La realidad del Barça es que se podría meter en un crédito de 500 millones de euros para el tema del estadio, y claro, eso luego hay que devolverlo. La realidad del Barça es que el tema del límite salarial lo tiene absolutamente reventado. La realidad del Barça es que encima está en un proceso judicial que a veces tú vas a ver cómo deja el club el día de mañana. Entonces, la realidad al final es jugadores a coste cero. Es que no le queda otra al FC Barcelona. No le queda otra que asumir que su mercado a día de hoy es ese. Otra cosa es lo que hemos dicho siempre. Un mercado en el que tú ya te pongas a vender jugadores o a hacer ventas traumáticas. Al Sufati ya está empezando a asumir un poquito la patita. La verdad es que su padre le hizo un flaquísimo favor con esa entrevista a la cadena COPE. Muy mal el padre de Al Sufati. O sea, honroso. O sea, yo entiendo que Al Sufati es el que aquí tiene que frenar un poco a su padre y a lo mejor Al Sufati tiene que dar una rueda de presa o una entrevista en la que diga yo no pienso que dijo mi padre. Porque su padre montó un incendio tremendo. O sea, hay que ser serios. Hay que ser serios. A mí me hace gracia porque es un jugador del Barça y cualquier incendio que se monte en el Spotify Camp Nou de Frankfurt salía a Moto Mami y no sé cuántas cosas más, pues yo lo celebro. Pero hombre, vamos a ver. Si lo hiciera algún padre de un jugador del Real Madrid, yo me caberaría. Es que es una... Se pasó a tres pueblos. Mejor decir que bueno, pues yo me iría. Pues en Sevilla, pues no sé qué. Pues chicos, ahora mismo tu hijo, por desgracia, ha tenido un problema con las lesiones. De hecho, tuvo una lesión muy grave que ha cortado de raíz ese crecimiento espectacular que estaban firmando hace un par de años. Y bueno, pues le está costando entrar en un equipo. Si es que además, esto no es por defender a Xavi. Que hay que ser justos. Ahora mismo, el Barça en Liga no necesita a Ansu Fati. Le está yendo bien sin Ansu Fati. Lo he dicho. Ahí le ha metido en un problema a Xavi, a Laporta. Al final es un canterano que era muy querido en Barcelona. Que hubo una presión mediática brutal para darle el 10 a este chico porque era eso, el hedero de Messi y tal. Y ahora, pues a lo mejor te lo tienes que quitar encima. ¿Por cuánto? No lo sé. No creo que Ansu Fati, tal y como está actualmente, valga más de 40 o 50 millones de euros. Pero bueno, serían 40 o 50 millones de euros que le vendrían muy bien a las delicadas arcas del Barça. Pero vamos, yo por venta traumática me refiero, ya lo sabéis, a Pedri, a Araujo, a Frenkie de Jontal. Pero me da a mí que el Barça por ese lado no valen los tiros. Portal de la prensa madrileña. Diario A.S. Bellingham límite 100 millones. El Madrid hace llegar al jugador que no entrará en una puja por su fichaje, pero espera convencerle. Liverpool y City son sus principales competidores. El Borussia aspira a retenerle una temporada más. Abajo, cometí muchos errores. Luis Enrique rompe su silencio y dice que hay buitres aprovechando su segundo. En el Consejo Superior de Deporte, José Manuel Franco atiende a A.S. y dice que la puerta tiene que explicarse cuanto antes. Y añade que el Comité Olímpico Internacional debe aclarar el caso de Rusia. En NBA, Pau Gasol entra en el Hall of Fame. Ingresará en agosto junto a Popovich, Novitsky, Parker, etc. Competición castiga con cuatro partidos a canales por criticar a Mateo Laod. Y ya arriba, Enrique Negreira dice estoy de cine. El ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros reaparece en un documental. Y Ansu provoca otro incendio en el Barça. Si fuera por mí, me lo llevaría de aquí, dijo su padre. Y en el diario marca el año en tres partidos. Tal y como anunció Quillo Barrios en su canal... No, esto no lo dicen. Esto no lo dicen, pero sería fantástico. Sería precioso y la verdad es que me haría muchísima ilusión. Dicen, en Madrid se juega el curso del Camp Nou en Copa y ante el Chelsea en Champions. Ancherotti es quien más se juega en estos encuentros. En trece días se resuelven sus opciones de jugar la final de Copa y mantener el sueño de la decimoquinta. La Liga se da por pérdida, salvo Milagro en las últimas doce jornadas. Arriba se cumplen veinticinco años de la operación portería en el Bernabéu. El primer gol de la séptima. Y habla Cándido Gómez, que conducía el camión que la llevó al estadio. Pez ya fue el héroe y yo el mediohéroe. Y por lo demás en la portada nos cuentan lo de la UEFA Women's Champions League, el ingreso de Pau Gasón en el Hall of Fame, lo de Luis Enrique, etcétera, etcétera. Bueno, el tema de la portería, recuerdo desbloqueadísimo. Bueno, hay gente, mucha gente del canal sabrá a lo que se refiere Marca con esta historia. Durante un Real Madrid-Borussia Dortmund, creo que fue, se tiró desde la grada, creo que fue. Creo que fueron los aficionados ahí, haciendo el bestia. Tiraron una portería que obligó a retrasar el comienzo del partido. Y hubo que traer una, creo que desde la ciudad deportiva. Bueno, pues el hombre que salió bien Marca fue el que conducía ese camión. Se puso la portería y ahí creo que marco Karen B. ¡Karen B, eh! Que es que tengo una memoria, esto es impresionante. Creo que se refiere a esa historia 25 años. Madre mía, es que soy mayor, eh. Es que me acuerdo perfectamente. Tenía yo 11 años y me acuerdo perfectamente de aquel partido que además me atrevería a lanzarme. O sea, esto ya sabéis que ni se edita ni nada. Me estoy lanzando a la piscina totalmente. Me atrevería a decir que aquel partido acabó con 2-0 del Real Madrid y era el partido de ida, creo. Partido de ida, me suena. Ahora me estoy equivocando en todo y he quedado mal, pero nunca sé nada. Por cierto, sobre la sanción a Canales, así funciona el fútbol español, una chapuza monumental. O sea, lo de la sanción a Canales es, creo que lo expulsan o le meten una tarjeta tal hace no sé cuántos meses. O sea, semanas después de eso, Canales critica a Mateo Laoz y ahora que llegamos a la parte decisiva de la temporada, castigan a Canales con 4 partidos. O sea, no le castigaron en su momento, le castigan ahora. Le castigan ahora que el Betis está jugando, entrar o no, en la Champions. Bueno, pues así funciona el fútbol español, así funciona todo lo que tiene que ver con el estamento arbitral. Así que bueno, pues para que veáis que esto ya va más allá del tema Negreira y tal. O sea, esto es una chapuza, el fútbol español hay que hacerlo un lavado de arriba abajo. No puede ser que siga mandando gente que es capaz de perpetrar estas barbaridades. Pero bueno, el Betis ahí tiene la posibilidad ahora de hacer ruido. Su afición que cantaba él así, así, así ganó el Madrid en el Benito Villamarín hace bien poco. Bueno, pues así no ganaba el Madrid. Así es lo que tenéis que hacer ahora, hacer ruido. Se están riendo en vuestra cara. Con lo de canales, con lo de canales, se están riendo en vuestra cara. Y luego por lo demás, lo de Negreira, que están comentando, lo de estoy de cine y tal. Ayer hubo un documental y me arrepiento profundamente de quedarme por la noche viéndolo. Pero profundamente, o sea, es tan, fue tan, tan la nada, fue tan la nada. O sea, nada, nada, es, para que veáis, es un documental de cuatro, Grupo Mediaset y tal, en el que te cuentan lo que ya sabíamos, lo que ya sabíamos, nada más. Y pillan a Enrique Negreira en Alicante, ¿qué tal está? Estoy de cine. Ya está, ese es el documental. Luego hacen una especie de tertulia, como si fuese el chiringuito. Y apareció una periodista de Movistar, creo, Vanessa de Lucio, que se puso a decir unas barbaridades. En plan, no, es que el Barça es la víctima de esto. Es que Negreira ha estafado al Barça, tal. Y digo, ¿en serio me vais a llevar a esta persona a un documental, a un supuesto documental, para decir poco menos que pobrecito el Barça? Pues eso, ahí me estuve, hasta que ya dije, bueno, ya me he cansado de estas chorradas. Porque luego salió, cuando decidí apagar la tele, es cuando salió Mr. Chip a hablar de las estadísticas del tema arbitral. Y yo dije, hasta aquí hemos llegado. Este hombre que se reía de todos cuando hablábamos de las estadísticas, que se reía de gente como Maquetolari, como Juan P. Frutos, como Hechicero, tal. Que estaban haciendo un trabajo impresionante con el saldo arbitral. Se pone ahora la medallita de, no, es que claro, al Barça en dos temporadas no le pitaron un penalti en contra. Hay una anomalía estadística muy grave, tal, tal. Digo, joder, pues hace años bien que te reías de esa anomalía, pero bueno, no pasa nada. Eso era el documental, eso fue lo que nos enseñó cuatro del caso Negreira, que a día de hoy, y esto es casi sorprendente, no hay novedades. No hay novedades más allá de lo que contaba yo el español, de los 10.000 euros, tal. De la declaración del hijo de Negreira diciendo que había que guardar las apariencias y tal. Pero en este momento de la mañana no hay más novedades. Lo mismo para el directo de la tarde, sí que tenemos alguna historia más. Porque, por ejemplo, la semana pasada parecía que iba a estar la cosa tranquilota. Y a mitad de mañana llegó la UEFA y dijo, estamos estudiando el caso del Barça. Y claro, ya me cambió el paso del directo. Y luego, por la portada de Marca, pues ya lo habéis visto. Yo ya os dije. Hombre, yo os dije que eran siete partidos, por si al Real Madrid le iban bien las cosas. Marca lo reduce a tres, pero estaba claro que iban a hacer esta portada. Estaba clarísimo que iban a hacer una portada así, porque sí, porque me los conozco. Y cuando no tienen nada que hacer, pues tiran de cosas, evidentemente, que todos sabemos. Y cosas que, bueno, pues que cualquiera en su casa sabe que el Real Madrid se juega la temporada en 15 días. Pues ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos. Pero bueno, gracias al diario Marca por darme la razón, que nunca está de más. Y luego el tema del diario AS. ¿Por qué yo soy pesimista con el tema de Bellingham? Primero porque, según cuenta el diario AS, el Madrid se pone un tope de 100 millones. Por 100 millones no sacas a Bellingham del Borussia Dortmund. ¿Por qué? Pues porque el Borussia Dortmund está teniendo ofertas de Inglaterra que supieran con mucho esos 100 millones de euros. Y luego hay que tener en cuenta una cosa importante. Bellingham es inglés. Es decir, a mí me parece muy romántico lo de pedirle al chico que se decida por el proyecto deportivo del Real Madrid en vez de por jugar en su país. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo que le podamos pedir eso. Pero es que aparte de jugar en su país, es que el sueldo que le puede pagar el Manchester City o que le puede pagar el Liverpool es infinitamente superior al del Real Madrid. O sea, la única posibilidad que yo le veo al Real Madrid de poder ganar esta carrera, la única, de verdad, es que Bellingham tenga un sueño desde niño de jugar en el Real Madrid algún día. Es lo único. Porque todo lo demás el Madrid sale perdiendo. En cuanto al dinero del traspaso, perdemos. En cuanto al salario que le podemos pagar, perdemos. Y luego, en cuanto al combo perfecto para Bellingham, que es jugar en su país, jugar en la Premier y encima cobrar por todo lo alto, pues evidentemente el Real Madrid pierde. Yo soy muy pesimista. O sea, tampoco me iría a 150 millones de euros, que es la cifra que se está dando en los últimos días. Es decir, a mí 150 millones de euros me parece una barbaridad. Yo a día de hoy 150 millones de euros los pago por Haaland y aún así estaríamos corto porque ya seguro que vale 200 y pico. O sea, no pagaría 150 millones de euros por Bellingham y además es que estás jugando a nivel económico contra una potencia como la Premier con la que no puedes hacer nada. No puedes hacer nada porque el dinero está ahí. Es que solo le falta a esta historia que se meta el PSG y entonces ya el Madrid me puede decir, mira, son 100, si quieres bien y si no, pues nada, buenas tardes. El tema es que el Real Madrid tiene que seguir mirando bien el mercado porque no podemos tirarnos otra temporada como la actual. Sin lateral derecho, sin delantero, sin extremo derecho, etc. Ya veremos. Por cierto, por cierto, Frimpong. Por cierto. Escúchame, escúchame, escúchame. Frimpong. Frimpong. ¿Qué dices, Quillo? Nada, tú quédate con este nombre. Tú quédate con este nombre. Que hoy van a salir cositas. Y hasta ahí puedo leer. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente. En el directo, en el directo. A las cuatro y media. Ahí te quiero, ¿eh? Nos vemos. Vamos. ¡Gracias!